La zona sur se caracteriza por tener pistas de aterrizaje que reciben a una serie de aeronaves diariamente. Es por eso que el cuerpo de bomberos de los diversos cantones de la región sur se capacitaron para enfrentar emergencias aéreas. Una de las estaciones que visitaron los expertos de bomberos de Costa Rica fue la de Pérez Celedón. Es de parte del cuerpo de bomberos en aeropuertos, se está impartiendo a nivel nacional. Es una pincelada más que todo sobre las cabeceras que tenemos en aeropuertos, por ejemplo aquí, sobre qué tipos de aeronaves, qué tamaños y formas de atenderlas en caso de emergencia, de tener una capacitación ahí más, ya que no se cuenta directamente en el aeropuerto con bomberos. Estas pistas de aterrizaje carecen de unidades permanentes y los casos de emergencia son mínimos, por eso con este tipo de capacitaciones refrescan conocimientos en caso de siniestros. Su atención en caso de emergencias y reconocimiento de aeronaves, tipos, cómo abordarlas y es sobre todo esto, más que todo se dio durante dos días a diferente personal. Los bomberos expertos en estas situaciones de riesgo destacaron la importancia de estas giras. Una gira de capacitación de accidentes aeronáuticos en la zona sur por parte de un funcionario del Tobias Bolaños y el aeropuerto Juan Santa María. Lo que estamos tratando de hacer es que los compañeros bomberos estructurales tengan los conocimientos básicos y las herramientas para poder hacerle frente a un accidente aéreo en la zona de ellos, en la zona de atracción, sobre todo en los aeródromos. La mayoría de aeronaves que sobrevuelan la zona sur del país lo hacen por motivos turísticos, seguridad o por temas de salud. Estas opciones fueron valoradas, además de otras poco comunes. El curso está diseñado para aeronaves en general, tanto a versión general, comercial y vemos un poco de militar que en este país no lo tenemos, pero por cultura general debemos de estar también preparados para todo. Claro que los helicópteros están dentro de ellos y la idea es abarcar todo lo que se pueda y dar lo mejor que podamos para todos nosotros mismos. Pérez Celedón, Buenos Aires, Corredores, Osa, Golfito, Cotobrus, todos tienen alguna pista de aterrizaje. Se ha tratado de llegar a todas las estaciones donde se cuente con aeropuertos de diferentes tamaños, hay aquí en Buenos Aires, en Golfito, en Zambito, Puerto Jiménez, entonces se ha tratado de llevar a todas las estaciones donde hay aeropuertos. Bomberos quieren estar al día en todos los temas de seguridad.